Tenemos ahora contacto con nuestra colega Madeleine García, quien se encuentra siguiendo esta información. Madeleine, ¿nos escuchas? Hola, muy buenas noches. Sí, te escucho perfectamente. Hablemos, Madeleine, de qué está sucediendo en estos momentos. Adelántanos. Bueno, estamos en vivo vía llamada satelital cuando son casi las 9 de la noche, hora local venezolana. Ahora, queremos informar que en este preciso momento ya hemos entrado en aguas jurisdireccionales de Venezuela con el primer barco tanquero inaní, el Fortuna, de los 5 que vienen trasladando gasolina para el pueblo venezolano desde hace 3 semanas recorriendo el mundo. Luego que el patrullero oceánico donde nos encontramos en este momento a bordo de la Armada Bolivariana de Venezuela, siglas Papa Oscar 13, saliera a las 5 de la mañana del territorio venezolano para encontrarse con los barcos iraníes en aguas internacionales y comentar de esta manera la misión de escolta que está en pleno desarrollo en este momento como un gesto de agradecimiento al gobierno de Irán por parte del gobierno de Venezuela por su solidaridad y cooperación en momentos que Venezuela, al igual que el país persa, víctima del bloqueo impuesto por Estados Unidos y la población venezolana está sufriendo las consecuencias, por ejemplo, con la escasez de... Debemos informar también que todo ha transcurrido en conflicto. No hubo ninguna amenaza en esta operación. Estamos escuchando a nuestra colega Madeleine García, quien se encuentra a bordo de uno de los buques iraníes que llegarán a territorio venezolano y que ya ha entrado al mar territorial de Venezuela. Se espera que en los próximos días lleguen también el resto de esos buques. Recordemos que el pueblo y gobierno venezolano se encuentran a la espera de los buques procedentes de Irán con combustibles y aditivos para reactivar la industria nacional afectada por el bloqueo. Estábamos escuchando a nuestra colega Madeleine García a bordo de una de estas naves venezolanas que hacen el proceso de recibir de manera formal a estas naves iraníes con combustibles y aditivos para reactivar la industria nacional bolivariana afectada por el bloqueo. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, había amenazado a través de un alto funcionario que desde el Ejecutivo se pensaban tomar serias medidas contra los buques iraníes cargados de gasolina para abastecer a Venezuela. En respuesta a Washington, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohamed Yabad Zarif, envió una misiva al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde acusaba a Trump de ejercer la piratería, las amenazas ilegales, peligrosas y provocativas de Estados Unidos, que son un tipo de piratería que supone un gran riesgo para la paz y la seguridad internacionales. Estábamos escuchando a nuestra colega Madeleine García, quien nos contaba cómo ha sido el proceso de recibimiento formal por parte de la Armada Venezolana a estos buques iraníes que se espera lleguen al territorio nacional en los próximos días. Una de estas embarcaciones ya estaba en el mar territorial de Venezuela. Compartimos la información que se ha generado al respecto desde el país sudamericano. El ministro de Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, había anunciado que estas embarcaciones serían en efecto escoltadas por navíos, aviones y helicópteros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros ya hemos contactado con el ministro de Defensa iraní de cuando todos esos buques entren a nuestra zona económica exclusiva, serán escoltados por naves, buques y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para darles la bienvenida y decirle al pueblo iraní, gracias por tanta solidaridad, indicaba Padrino López. El embajador permanente de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, alertó ante el Organismo Internacional de las Amenazas de Estados Unidos de usar la fuerza militar para obstruir la llegada de buques al país Sudamérica. Hoy alertamos al Consejo de Seguridad de la ONU y al secretario general, Antonio Guterres, sobre la amenaza del uso inminente de la fuerza militar por parte de Estados Unidos contra los barcos iraníes con gasolina dirigida a Venezuela. Un acto de guerra establecido en el derecho internacional, había denunciado Moncada. Ambas naciones, estamos hablando de Irán y Venezuela, han fortalecido sus relaciones políticas y comerciales en medio de un ilegal bloqueo económico y financiero, así como comercial que padecen por parte de la administración Trump. El pasado 20 de mayo, el ministro de Turismo y Comercio Exterior del país suramericano, Félix Plasencia, y el embajador de Irán en Venezuela, Ayatolá Soltaní, firmaron convenios de conectividad comercial y de turismo, por ejemplo. Los acuerdos comerciales contemplan la conectividad aérea entre el Aerolínea, Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. Conviasa y también Mahant Air, Aerolínea iraní, para reactivar los vuelos directos y fortalecer el turismo en tiempos de post-pandemia. Vale recordar, sumamos al contexto de esta información, que en el año 2009 el presidente Hugo Chávez aprobó la venta de 20.000 barriles por día de gasolina a Irán con el fin de ayudar a reducir su déficit, estimado entonces en un 40%. En esa ocasión, Estados Unidos movilizó al Consejo de Seguridad de la ONU para evitar esas exportaciones. Reiteramos información, si se acaba de incorporar a la señal de Telesur, los petroleros Fortune, Forest, Petunia, Faxon y Clavel transportan alrededor de 1.5 millones de barriles de combustible y materias primas desde Irán y se dirigen a costas venezolanas. Tenemos información que compartimos con usted, uno de estos navieros ha entrado a aguas territoriales venezolanas, se trata del naviero Fortune. El ejército de Venezuela escoltará a los petroleros de Irán a sus aguas territoriales y también esta información se genera y la compartimos con usted. Recordemos que el pueblo y el gobierno venezolano se encuentran a la espera de estos navieros que llegan procedentes de Irán con combustible y aditivo para reactivar la industria nacional petrolera. Las relaciones entre Irán y Venezuela se han fortalecido a lo largo de los años, a pesar de que comenzaron a mitad del pasado siglo y se han fortalecido precisamente en un contexto en que ambos países se enfrentan medidas unilaterales. Estamos esperando el contexto con nuestra colega Madeleine García. Madeleine, estás con nosotros de nuevo, nos escuchas. Hola, Daniel, pues sí, no sé hasta dónde se ve, pero podemos reiterar la información. Ya nos encontramos en aguas jurisdireccionales de Venezuela. La misión se desarrolla en completa normalidad. La escuelta por parte del gobierno de Venezuela a través del Comando Estratégico Operacional con el patrullero oceánico Yekwana Papa 13, que es el que precisamente está escoltando este primer barco iraní. Decíamos que estábamos con el vicealmirante Brito, quien es el jefe de la misión, y estaba ampliando esta información, que vamos a reiterarla, porque no sabemos hasta ese momento qué nos pudieron escuchar. Pero estábamos diciendo, vicealmirante, que hay información de medios internacionales que dicen que una embarcación estadounidense se acercó a los barcos iraníes. ¿Cómo ustedes vieron alguna amenaza durante el trayecto en aguas internacionales? Desde las comunicaciones iniciales y el protocolo de contacto positivo con el buque de tanco Fortún, su capitán no nos manifestó ningún tipo de incógnito durante su travesía hasta Venezuela. Caso contrario, lo hubiera hecho inmediatamente para alertarnos a tomar las acciones correspondientes del caso. Y yo garantizo que en nuestra área de operación detectamos ningún tipo de amenaza y ese es el problema de la humanidad. Nosotros en horas de la madrugada a las 5 salimos a los directos de los buques. En este momento estamos cortando el primero de los 5 buques. En varias operaciones no hubo ningún tipo de amenaza que pusiera en riesgo la misma acompañamiento de esporta que estamos haciendo nosotros en este momento. En este momento no detectamos ningún tipo de amenaza en el área de operación. En las operaciones jurisdiccionales nuestras como en parte del mar internacional donde estábamos operando. La embarcación, repetimos, en horas de la madrugada, se suma la aviación bolivariana de este país para la misión de escolta y llevar a nosotros en los ciudadanos de finería de Venezuela estas ciudadanas que descargarán el combustible. Así despedimos desde el patrullero oceánico de cuana, papá 13, el corte del último minuto. Muchísimas gracias Madeleine. Antes de despedirte, quisiera que nos reiteraras la información. Se hizo el acto formal de recibimiento en Altamar a esta embarcación. No sabemos si nos escuchas aún, Madeleine. Recordábamos la información que nos ofrecía nuestra colega Madeleine García desde Altamar. Reportaba que no tenían inconvenientes durante la travesía del naviero Fortún que ya se encuentra en aguas jurisdiccionales venezolanas. Y también estaba anunciando que se suma la aviación para la misión de escolta de esta embarcación que reiteramos, embarcaciones procedentes de Irán con aditivos y combustible para ayudar a la nación bolivariana a reactivar su economía y también su industria petrolera. Nuestra colega Madeleine García se encontraba desde Altamar ya en aguas jurisdiccionales venezolanas y desde allí nos ofrecía la información que compartimos con usted.